Así esprayado para que no quede pura agua No se va a mojar mamá Yo pensaba sacar los lavados Mira Que polvazón Que? Es uno de tuba Ah no pero lo bueno es que es la prueba de agua ¿Se chido? A ver A ver, probalo a ver si sirve Bien ¿Quién sirve? Yo traigo el caño de cemento Esta es parte de la fundición Ya se le ha hecho el viaje ¿Ya? ¿Ya quedo? Ya quedo ya Vamos a ir por allá con los chavalos Bueno muchachos el primer viaje esta listo Después de un buen rato de De darle duro A ver ¿Así se va a ir entonces? Si Aquí nos vamos a ir sosteniendo Tantean que los van a poder tener Aquí se pega jalones de los buenos Está mal hombre Si Ay dios Solo bombazo Entonces Rájense a ver aquí Yo quiero la silla Muchachos Ahí está Entonces ya Podrían decir que el primer viaje se va a ir solo de De mesas De mesas Solo de mesas va Si Y esta va para un solo lugar verdad? Si Bueno Vamos a ir a viajar la primera parte A la primera parte Ya ves que con todos trabajando Todos se pueden ver Ya los bombas Ah si va Y esta van a quedar aquí Vamos a dejar aquí a alguien Entrevistándolas para todas Y molestándolas A ver que opinan Vamos a dejar aquí a ¿Cómo va? A Tuva Grabando y molestando Tuva la copiaba ahí Tuva la limpiando tu teléfono No le paga que no me di cuenta que estaba ahí O no nos dimos cuenta Fue un error Tuva te va a quedar aquí molestando a lo que tenga grabando un rato A ver que onda va Si Yo me voy a ir Bueno que ahí esta la Yasi ya esta barriendo ahí Si No me asustaste tu va Va ven Ahí que quede bien limpio Vaya No hace un problema Ok entonces Acá se están Eh Colocando la basura Los platos Vasos Eh La basura de De los globos De las vejigas Quedó bien sucio Quedó todo sucio Pero mira con todo Ya vamos a robar Si ya ya vamos barriendo Ya vamos barriendo Pues si osea Limpiando pues Bien Ya carrié la sillita Ahí esta la La celeste La celeste Todo bien celeste Todo bien celeste Si todo bien Y que tal le pareció ayer la fiesta Y que tal? Que tal la calidad? Si Entonces lo que oía está algo cansaditas las patojas Ahí esta la La nena Ahí está mi amorcito. ¿Y qué tal? Ayer vi el calzado. Hasta los tacones. Los tacones. Ahí se ampollan los tacones. Te hubieras puesto calceta. No, está bien feo. No. Sí, está bien feo. La cuestión es que no te hagan polla, que ya está con Caite te viniste. Bueno, Caite le llamó acá a las chanclas. Zapos. ¿Esto son zapos? Conozco a sapos. ¿Vos, hombre? ¿Qué palabra vas a decir? Estamos limpiando ya. Sí, ya casi. Ya va quedando limpio. Sí, miren, amigos. Acá de lo que es esto, lo del fondo y todo esto, pues no lo hemos tocado porque yo creo que algo así se va a quedar o no sé. Le vamos a preguntar a Willer cómo lo va a dejar, si lo va a dejar así o lo vamos a limpiar. Y vean, acá están los regalos. Este no se echa, no sé, mira qué es. No se ve que es un gran calo. Ah, es un calo. Sí, como últimamente los regalos se vienen empacados, pero ese viene de una vez. Destapado. Destapado. Ok, yo creo que por este lado, pues, se colocaron estos toldos que se fueron a alquilar prácticamente. Y también, ya esto, lo del toldo, vienen los que lo vinieron a... Sí. Solo que esta vez a la funeraria se lo fuimos a prestar. A prestar y a alquilar porque ellos estaban más cerca. Y ellos lo vinieron a colocar, ¿verdad? Entonces, así es como nos encontramos por acá con la Pijuy. Y todas las chicas, chicos. Los demás que se fueron a entregar ya las sillas. Ya solo hace falta una barriga, no así. Una silla y unas mesas. Y quitar todas las chicas de él. Y ya dejémoslo ahí para otro compañero. Cabeza. Solo que la... Darling, ¿sí va? Darling y la Celeste se fueron ya tarde para su casa. Sí. Y no lo que está lejos. Un poquito. ¿Y como a las siete se fueron, va? Siete y media. Vale. ¿No les dio miedo? ¿No les dio miedo? No. Allá sale la llorona, allá por la salida. Pero estamos sacudados. Bueno, aquí está Edgar, más conocido como verde. Nosotros, así de aprecio, de pura molestadera natural. Mofle, les decimos. Va. Anda de verde. Para que no se pierda el color. Para que sí, para que no se pierda la tradición, decimos. Es de cariño. Es de cariño, díselo ahí así. ¿Y qué tal, Yulisa? ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasó? ¿Todo bien? Ah, pues la pasamos todo bien. Ahí contentos. Feliz. Y gracias a Dios, pues, que... Se celebró el primer año con el hijo de Biblia. De verdad, es una bendición. Y pues, para mí estuvo calidad la fiesta. Estuvo bien chingona. Bien calidad. Ajá. Estuvo bien bonita. Y bueno, como siempre, la verdad, siempre hay que agradecer a Dios de que todo salió bien. Y que se llegó a celebrar la fiesta de... Cabal, se llegó todo a realizar todo esto. Y gracias a Dios, ¿todo bien? Sí. Ah, sí, también, amigos. Los invitamos ahí. Le hacemos la invitación que vayan a ver los videos. Que cómo se ve Gaela ahí con el corte de cabello. Yo creo que la gente se miraba como mi primo, el hijo de Biblia, Carlos. Yo la vi toda guilde. Toda guilde, mi mamá. ¿Verdad? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo lo vi con los ojos. Yo lo vi con un solo ojo. Me tapé uno y lo vi con un ojo. Y yo, el señor Eurelio. No. Este, sí es que se miraba... Se miraba diferente. Se ve guapo, se miraba. Ya, pinta, se miraba. Se miraba su cortado de pelo. Y guay, si es que se me encantaba. ¿Dónde está el palo, está la astilla? Dice. ¿Dónde está el palo, está la astilla? ¿Dónde está el palo, está la astilla? ¿Dónde están las astillas, está la astilla? Ah, eso no lo sabía yo. ¿Dónde la aprendiste? De mi mamá. Nada de molestadera. ¿Va que sí? Yo creo que miraba ahí, porque su mamá se parece. Sí, se parece. Se parece toda a la mamá. Ah, con gripe, mamá, ¿sí? Yo tengo como dos hermanos de estar con gripe. Ah, por favor, la distancia, no me atrate. No, son bromas. Nel es que temporalmente está pegando así como... A mí también es la cosa de ese gripe. Yo salgo temprano de allá y hasta caiga todo el aire que hay. Y hay polvo. Y hay polvo en la ciudad. Sí, el polvo causa gripe. ¿Y hasta vos sanás con gripe? ¿Y picazón? No, yo no. Ya te voy a decidir. Ya te mía. Sí, mamá, ¿por qué te va a pegar? Nel. Cambio de clima. Cambio de clima. Si mueve, ¿qué de cambio de clima? Estamos acostumbrados al puro calor. Hoy ya está cayendo nieve. Está cayendo nieve, pero aquí los negros de caño. Aquí no es por presumir, pero acá en Guatemala la nieve es negra. Sí, ale. Pues es que aquí es diferente. El que jabalí 3 con jabalí 4 no se lleva. No se lleva. Ah, te cayó la escoba. Uy, no. Dios mío. Nada abre. Bueno, pero. Vean acá cómo va quedando todo esto, amigos. Solo que... Solo que esto... Solo que aquí hace falta, eh. Aquí hay platos. Hay panzos. Aquella mesa que ya mero se quiebra. Tomamos un día de rezar y luego volvés a vivir. ¿Cómo se ha explotado la vejiga? Bueno. A mí me gusta explotar la vejiga. ¿Cuál vejiga? La nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo miraba a la Darlene con su suéter todavía. Ya son las ocho. Yo sudando. Ah, por eso para protegerse va. Sí, no. Es bueno. Si no se van a ponerla. Me da la Darlene comiendo... Comiendo sus pelos, ¿no? ¿Vos hambre tenés? Sí, sí. Es pasito de pastel quiere. No, ya comí. Ay. Aquí tenemos que ver. No, paja. Yo voy a explotar la vejiga. Es que lo que pasa es que tiene mucho alambre porque hace la primera. Bueno, pues entonces, amigos y amigas, por supuesto, acá continuamos con todo esto que queda. Todo esto queda siempre en una fiesta, recoger, ordenar y... Después de una fiesta, recoger todo. Sí, después de una fiesta, ¿a que sí? Hay una fiesta. ¿O qué opinas, mi amor? Yo... ¿Eso pido? No, 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 no. Ok. Ya sé por qué está reventando las vejigas. Ya sé. ¿Hay que reventarlas? ¿Ah? Hay que reventarlas. No, no, no. Para que quede ahí un recuerdito, ma. Ahí hay que dejarlo. ¿Y esto se van a decir, ¿verdad? No será. ¿Verdad? Ah, sí. La Celeste está empacando las mesas. Bueno, este... Los voy a ayudar ahí también. Solo que les estoy compartiendo acá... Este video... Para que ustedes vean acá, amigos. Sí, gracias. Entonces, vamos a continuar y... Y como siempre, vamos... A seguir acá. ¿Vamos a cortar el lazo? ¿Cómo? El lazo. Lo que pasa es que tienes el lazo más bajo. Sí, también. Ok. Solo que... Sobraron... Este plato, el vaso... Ahí quedaron. Ah, esta estrella se marchitó. ¿A dónde? Se fue. Ya se desinflaron, ya. Solo que esta peguea bien chula. Que eran bien bonitas, ¿verdad? Para que sí. Ok, entonces... Por acá. Se va a estar continuando. Y... Vamos a seguir porque... Acá me dejaron un poco a cargo de que... Grabara y que le llevara a cabo este video. Finalizarlo, entonces... ¿Qué opinas, Mofle, de todo esto? ¿Cómo te la pasaste el día de ayer con tu familia también? Que estuvieron acá presentes. Ah, pues sí, ¿verdad? Excelente, porque... Bueno, gracias a Dios primero y a Wilder, ¿verdad? Por la invitación. Quizás muchos dicen, ¿verdad? Bueno, yo quisiera estar en esa fiesta, ¿verdad? Pero... La verdad que como él también, como nos decía, ¿verdad? Les vamos a dar una invitación a cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Aquí estuvo mi esposa, mi niña. Bueno, se divirtieron ellos bastante. Calidad, ¿verdad? Gracias. Gracias legalmente a Wilder por la invitación, ¿verdad? Ya que... No... No es a cualquiera, ¿verdad? Que se le... Se le muestra la oportunidad, pues... Gracias a Dios por él, ¿verdad? Y espero que... Así como el día de ayer que todos estuvimos conviviendo del cumpleaños del niño de él, ¿verdad? Así sigamos muchísimos años más de vida que Dios le otorga al niño, ¿verdad? Como Wilder también, porque... Sí, también, buena persona. Él es una persona buena gente, ¿verdad? Ayuda a varias personas acá en la comunidad y... Bueno... Excelente por ello, ¿verdad? Ya que... También a mí a veces me echaba la mano, ¿verdad? Y de eso se trata de ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces... Sí... Así es... Donde... No hay dinero y eres requerido, dicen. Sea agradecido. Sí, exacto. Así se dice, ¿verdad? Sí. Entonces... Bueno, entonces, amigos, por acá vamos a finalizar este video. Así es de que nos vamos a ver dentro de un rato. No se pierdan los videos que están buenísimos. Y... Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.